y qué onda gente cómo están estamos en league of legends y hoy les traigo otra vez a garen yo sé que se otra vez de garen dirán pues sí lo sé gente pero esta vez jugaremos un garen bastante defensivo gente porque van a decir porque nos tocó en la línea bueno por cierto esto es ranked esto vamos a ver ahí está el eco no tiene nada bien al menos paramos un una invasión suya este bueno nos tocó contra un renekton ahorita en línea en ranked y si llevábamos el conquistador sí el conquistador es bastante esencial con garen bastante esencial es muy 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 bueno el conquistador pero hay un detalle renekton es un personaje que entra y sale muy rápido en combate de hecho ahora te lo van a notar bastante y si ya lo conocen ya van a saber cómo es cómo es su combo que entra entra con su e que es que hace un desplazamiento se acerca a ti te mete la w que es la que te estune y te mete dos golpes te mete la q y se sale antes de que tú le puedas pegar entonces el conquistador nunca lo vamos a poder meter porque rara vez lo vamos a tener a distancia para poderle meter todo todo el daño del conquistador entonces ahorita lo que vamos a llevar es el agarre perpetuo porque porque lo vamos cargando sin necesidad de que está él y entonces a la primera que tengamos la oportunidad le podemos meter al menos ese daño y es un daño aunque reducido pero constante bueno no constante sino al menos es un daño que sí vamos a poder meter efectivamente él va a pegar más que nosotros eso es efectivamente pero esta vez nos vamos a asegurar de aguantar nosotros más que él igual no no nos tiene que subir no nos tiene que subestimar bien logramos los objetivos tomamos por aquellos vamos a castigar lojante porque él en cuanto empiece a agarrar poquito más daño y todas sus habilidades los va a castigar feo vamos a ven lo que les digo entra y sale entra y sale es un personaje bastante molesto entonces nosotros lo que vamos a hacer es aguantarle lo más que podamos aquí en la línea y molestarlo con el aliento del agónico como mala uuuh no 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 uy gente nos quedamos muy 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 al margen muy al margen muy al margen vámonos no tiene la no vale la pena morir aquí a lo tanto con intercambios pero al menos estamos logrando nuestro objetivo vamos a ayudarnos esto vamos a llevarnos un ping y regresamos con tp no hay que perder la constancia en la línea en el nombre del rey muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien el diálogo hay que intercambiar un poco más de daño se trajo la espada me parece que lo que nos hace sang que nos da nos aplica el sangrado así que por nosotros están cuanto a que van a querer entrar para interrumpirme que conozco muy bien a ranek porque es un personaje yo creo que siempre tiendes a conocer más a lo que te molesta que a lo que le sabes ganar él es molesto pero no ahorita no él nos puede matar de un combo eso sí pero nosotros no necesitamos ahorita volvernos locos está bien así ya perdimos muchos minions ahorita por estarle presionando así que hay que intentar recuperar un poco y mientras no nos dañe nosotros nos vamos a seguir curando yo sé que él tómala les dije nunca íbamos a meter al conquistador esto es adaptación muéstrenles la fuerza de demacia y no se crean a pesar de eso estamos en peligro al menos nuestra pasiva nos mantiene pero mientras no estamos perdiendo minions aquí en nuestra jungla debería aprovechar pero ahorita está ocupado parece en línea así que bueno nos llevamos una kill gente así que eso es ganancia para las circunstancias en las que estábamos es bastante ganancia gente ya a la carga sabemos que va a ser una... que la línea va a ser así así que no es algo de que nos... que nos sorprenda ahorita la situación pero no sacamos mala no sacamos mala... mal intercambio Eso sí, él agarró Una placa o dos placas Creo que alcanzó a agarrar dos placas Pero nosotros tenemos un dragón de fuego Bien, Cante Aún menos Lo dejo un ping Voy a dejar un ping aquí, gente Para estar guachando el Unísono ¡Ay! Me venían los tres Guau Eso fue sucio, gente Pero ni modo También nosotros nos debimos de esperar eso ¡Uy! Bien, bien, bien Bueno, 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 bueno ¡Ari! ¡Ari! ¡Dime qué sobrevivias! ¡Demonios, Cante! ¡Estoy preparado! ¡Estoy preparado! ¡Adelante! Confía en ti mismo Bien, bien, Cante Bien, bien La partida ya pintaba complicada Desde que vi el pick de Renekton Pero Y la verdad Ahorita No estaba preparado Para hacerle otro counter pick Aparte A veces Es mejor Que si vas seguro Con un campeón Que dice ¿Sabes qué? Me la voy con ese campeón Este Es mejor que Créanme Que le hago más daño En esta situación Como tanque Que si se lo hubiera hecho Como Uff Algo va a pasar Estoy así Sabía que Es básicamente Lo ¿Qué? Sabía que algo estaba pasando Hay que tener mucho cuidado Porque ahorita no sabemos Donde está Echo, que yo creo que Debe estar cerca A menos que haya regresado a base Siento que me van a querer matar Mira, por como juega el Renek El Renek está constantemente pushando Por como veo el Renek No sé si me van a querer matar Así que vamos a esperar un poco Antes de irnos a la ofensiva Sé que ya puedo matar al Renek Sé que puedo matar al Renek En este momento ¿Ven? Aparte porque él no sabe intercambiar Él piensa que puedo resistir todo el daño posible Pero no es cierto Ahora vamos a poner un Ward Y si todo está bien Parece que sí Al menos está funcionando nuestra idea Pero nuestro equipo no va muy bien Tenemos que tener más presión aquí Ven Ari Ven, 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 ven Quiero terreno para Para poderlo Buena Buen equipo Ok, gente No nos vamos a precipitar Que él se vaya Lo que no esperaba Que se curara tantísimo Bien Regreso con TP Así que si ya es Regreso con TP Nosotros podemos irnos Y regresar también con TP Y nosotros ya tenemos La cuchilla oscura Bien Les dije que subestima Bastante el daño Todavía no, todavía no, gente Todavía no Todavía no, gente Todavía no Ahora ya Creo que ya podemos intercambiar, gente Si él se nos viene encima Ya tenemos con qué Bien, gente Bien Aunque lancé primero el Flash Y luego la Q Y lo ideal es tirarla dos juntas Pero Vamos a matar primero Los minions Vamos El otro Garen Que uso El Garen Con Trinidad Con 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 Conquistador Es muy bueno Pero hay veces Que este Garen Es el que funciona mejor En batalla Y aún así Sigues matando Eso es lo que le quería Más o menos enseñar En esta partida Espera Espera La ganemos Pero Al menos Esta es la enseñanza Que quiero dejarles ahorita No siempre más daño Significa Significa que es mejor Lo que hacemos Lo que hacemos Lo que hacemos Lo que hacemos Mantén Dese Mientras A la carga Me mató Antes de Oh, gente Me mató Justo antes de De Poderlo Ejecutar Bien Bien Eso es bueno Vamos a poner Pondos un Pincito Si tuviera Flash Según antes Pelearé Hasta el último minuto Uh Aquí tienen un pincito En el nombre del rey No, no, no Fuera, fuera, fuera Bien Bien No Demonios Tengo que Meter aquí Presión Y todo Salir De Ya Oh, oh Él sacó Los dos Los dos Este Eran dos Buena Buena Caín Todavía no Todavía no Todavía no Tiene TP Este Renek Así que Podemos Empujar A ver Por favor Mini Nos purele Vamos 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 Bien Terminamos con la torre Por fin Pero ya podemos ir a ayudar a gusto Tómala No, no te lo... Vamos a ir con Vayne Bien, bien gente En este intercambio salimos ganando Bastante bien Ahora nos vamos a ir por Por el daño que están haciendo La Katarina y el Echo Yo creo que nos vamos a ir por Resistencia mágica Pero Esto no Nos vamos a ir por Este me da maná Si no No, nos vamos a ir por la apariencia espiritual A proteger nuestra tierra Miren que te bajita la mano Con conquistador Normalmente hago de 2000 a 5000 de daño O en una buena partida 5000 de daño Pero ya llevo 1200 Con agarre perpetuo Así bajita la mano Tómala Siendo full tank Es que tengo la libertad de Está bien Echo Agarró a Nari Bueno, vamos a dejarle a Vayne ahí Que empuje a ella Y nosotros nos vamos a ir a comprar Ya la apariencia espiritual No, voy a tener que ir No, voy a tener que ir Oh, oh Viene, me vienes a Tresh ¡Vamos! Buena Eso estuvo bien Vamos a quitarle Vamos a quitarle Kunglan Al equipo enemigo Vamos a dejarle una piedrita Para no ser mal Siempre hay que ser agradecido Vamos a tirarle Esta torre Con el silencio ya no pudo agarrar La lámpara Ya fuera Están quedando demasiado Podemos tirarla? Casi le dan la anclata Baila, baila, baila Ya vámonos, baila Piedra, piedra Demonios No debía haber ido con 20 Este, yo me debía haber ido por mi parte Bueno, que ganar Creo que ¿Qué patamos? ¿El dragón? Bueno, no fue tan mal ¿Se fue? Uy, que buena De Ari Buena jugada Eso sí, nuestra Ari parece que Espana se está remontando Porque Porque parece que Katarina le dio duro La verdad Estaba tan concentrado en línea Que no Que no puse Demasiada atención Yo creo que Mi efecto Como top Es ese Estar un poquito más Al pendiente De las diners Ok Se viene el bardo Bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Vamos, Bain No Bien Bien, que te aportamos Algo ahí Uy Lo agarró No Ni modo No hacen el varón Entre ellos Ahí nos agarraron Bien Fue en el lugar Pero Ni modo Vamos a Pushar un poquito La línea de bot Y de ahí Vamos a intentar Hacer alguna jugada En En varón Me parece Porque dragón Todavía falta Un ratito Tres minutos Así que Mira No Oh 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 El miedo es el primero de muchos enemigos. Nosotros vamos a quedarnos aquí para hacer el bait. Pensé que nos iban a perseguir pero no. Somos dos contra dos gente. Ok, entre ellos sí me podrían matar. Uy, se quedaron el varón, qué lástima. ¿Qué? Bien, bien. Ya, 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 ya. Estuvo bien la jugada, estuvo bien. Porque ya le gastamos el ulti a Echo. Aunque el Echo va a tener ya ulti en muy poquito tiempo pero no estuvo mal la jugada. Vamos rápido por esto, vida de lo que sea. Y nos regresamos con nuestro equipo. No, no es necesario, no es necesario ahorita. Y nos regresamos con nuestro equipo. Bien, que salgan el dragón y yo voy a intentar mencionar la torre. Y nos regresamos con nuestro equipo. Vamos. Buena, buena, buena. Tardan, 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 tardan en salir, tardan en salir. Vamos. Vamos. Oh, no, 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 no. No, no, no. Tiena gente, tiena gente. Tiena gente, tiena gente. bien gente parece que está dando frutos ahorita a la madre, ah que el dragón lo ejecuta y GG gente vamos a acabar con la partida que buena gente, que buena siento que dimos una buena partida no se ustedes que opinen pero le vamos a dar a yo creo que a Caín porque la verdad estuvo bastante bien con los dragones que al final fueron los que nos dieron bastante la partida cositas que voy desbloqueando sin querer queriendo gente más 30 puntos voy de 30 en 30 gente, está bien aprendan a jugar manitos no solo se gana con kills chale chale gente ay espérate este what bueno se gente pero pues eh yo siento que hicimos una partida bastante decente de hecho watchen quitando la hacha oscura fuimos full full daño full daño gente digo full daño full tanque hicimos 28 mil de daño hicimos bastante claro hicimos una partida de 33 minutos o sea no fue tan cortita pero igual 28 mil o sea el Caín que fue uno de los que más intercambió hizo 32 mil y 1800 de agarre perfecto estuvo bien la emolición la aprovechamos bastante bien 4000 de daño a torres coraza osea este crecimiento es excesivo 286 de vida pues está bien no está mal triunfo y la leyenda tenacidad para estar corriendo 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 y que no nos detenga igual ahorita lo vamos a ver a detalle pero pues una victoria más por cierto bronce uno así que ahí vamos todavía no estamos en las grandes ligas pero pasito a pasito vamos avanzando ya no más veremos un poquito vamos a colección vamos a runitas y fueron estos aquí por si quieren verla olviden lo de replicas que era la página que hice para réplica este pero es agarre perfecto para estar castrando este repito este es en el caso de esta partida porque adapté adapté mi modo de pelea a como se iba a ver la partida que igual este renec no era tan bueno porque se quedó varias veces a combatir en donde si hubiera aprovechado el conquistador pero agarre perfecto me permitió combates más o intercambios más seguros y siempre le llevábamos la ventaja y eso que un renec es bastante duro bastante duro en línea gente entonces agarre perfecto demolición para river torres y más más aquí porque en la en la versión de de trinidad con velocidad de ataque a lo mejor nos ayuda un poco pero dependemos más de nuestros básicos pero en este caso como vamos full tanque este nos ayuda bastante no solo porque no tenemos mucho daño sino porque la escala con vida así que coraza osea para aguantar siempre es bastante bueno coraza osea yo creo que coraza osea es la opción mejor la mejor opción defensiva segundo aire está bien pero igual te quitan la curación con un este con heridas graves entonces coraza osea siempre está ahí siempre está ahí después del enfriamiento siempre está ahí siempre está ahí crecimiento excesivo farmear y recibir minions por por este para absorber no está mal y pues triunfo nomás para recuperar algo de vida cuando matemos gente o tengamos alguna existencia existencia asistencia y leyenda tenacidad para pues para que no nos puedan cesear tanto y aquí está un poquito el cambio que hice en este caso llevé velocidad de ataque para poder meter mis básicos mucho más rápido y meter el agarre perpetuo más rápido y llevé dos de armadura no llevé nada de daño porque no tiene caso en esta en esta build vamos nuestro daño va a depender del agarre perpetuo y lo y lo que hagan nuestras habilidades normales no de que nos hagamos daño en sí de hecho la hecha oscura a pesar de que es el único ítem de daño es este como baja la armadura acuérdense que es la pasiva de la hecha oscura ayuda a que nuestro daño se meta mucho mejor siendo tanques y nos da bastante vida así que es una cosa que nos que nos sigue tanqueando entonces no tiene caso aquí poner daño aquí hay veces que no que no vale la pena poner daño y daño aquí este velocidad de ataque para meter más fácil agarre perpetuo y las dos de armadura y vámonos y vieron este en algunos momentos me dominó la partida pero también fue porque el eco la ayudó y aún así yo le seguí ganando siempre la la ronda en una pelea los dos con vida completa así que pues ya ven gente y pues nada más que agregar gente espero les haya gustado una build más a tanque este ya sé que no me has traduido puro garen pero actualmente es con lo que estoy rankeando es lo que es con lo que es lo que estoy utilizando y pues quería enseñárselos un poquito también porque pues mi objetivo primero 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 es este antes que soñar en llegar a ligas hartas es salir de aquí de bronce hace mucho que no jugaba este league of legends así que hay unas cosas que todavía estoy oxidado pero digamos ahorita me me considero un bronce este aunque estoy jugando últimamente bien o resisto o algo este yo me siento un bronce así que nuestro primer objetivo es salir de bronce y sentirnos que ya salimos de bronce porque a veces que llegan llegamos a plata 5 plata 4 así y este pero nos frustramos cuando nos matan este nos siguen ganando línea dependemos de que nos carguen otros entonces significa que si salimos salimos porque alguien nos llevó ahí y no porque nuestra habilidad nos sacó de ahí entonces pues es lo que hay que intentar entonces pues nada más gente espero les haya gustado si les gustó pueden dejar pueden dar like este suscribirse también si les gusta mi contenido y pues ya saben si quieren algún saludito o algún comentario de lo que sea algo ahí está abajo en la caja de comentarios este yo los voy a leer con mucho gusto sea cosas buenas o malas y nada más yo fui Tarso de Revolver y nos vemos en el siguiente vídeo adiós un saludo